¡Suscríbete al canal! 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 salta, a ver yo no quiero rodar ni nada fuera, fuera, fuera a que se me ocurre una cosa no, que ocurrencia donde está mi cacharro este donde estás tú donde está ahí me muero yo, claro, claro, claro me han cogido no da bien me ha cogido, fuera, fuera, fuera vete, 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 vete vete, vete, vete no hace efecto ni no, no, no no, 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 no no, no, no ¿dónde está esto? amiguete que yo me pongo nervioso y natino y me sale el triángulo y yo desde ahí no, yo tengo aquí un dibujo muy raro uy, 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 uy qué suplicio madre mía me gusta saltar en vez de esquivar de rodar ni nada herramientas de ascenso no sé qué me ha dicho ah, mira ahí tira de objetos pesados envueltos en cuerdas con herramientas de acceso esto clara muchas dudas y una cosa ¿dónde están los si me ha tocado aquí? ¿dónde están? para quitarle las cosas ¿dónde están los bichos estos? ¿ya me ha robado el juego, gente? aquí me arma por menos lo que sea yo quiero granada eso de la granada me encanta había visto a ver, ¿dónde está eso? ah, está ahí quieto quieto, quieto, quieto quieto vamos a probar esta mierda tira de objetos pesados envueltos en cuerda sí, ya, así donde los envueltos en cuerda ya os haremos tiremos, tiremos, tiremos cuadrado cuadradito no me puedo mover ahora me cae encima ahí va que chulo quiero la pistola con silenciador por si acaso y tú no tienes más que tus compañeros no me han dejado nada entonces hay que tirar por aquí, ¿no? exactamente ¿y aquí hay alguien? no hay nadie ¿hay alguien aquí? le encuentra a Alex ¿vale? ¿qué pasa? no veo ¿por qué toco yo esas cosas? aquí dentro es que no hay nada aquí para recoger a ver ¿qué es? sí está un poquito cambiado de cuando lo viste por última vez bueno, yo no acuerdo si lo vi no me acuerdo del principio yo creo que no vimos el barco, ¿no? por dentro así que estaría igual bueno pero chiquilla a la cama por lo menos o algo, ¿no? ¿quién es un mensaje? ¿quién es un mensaje? ¿qué pasa? se está mirando como si fuera ella, ¿no? una de ellas es vamos, una de las dos es ella por lo visto dice la mujer esta a ver aquí hay una cosa no, no, no yo creo que hay una cosa no hay nada no hay nada de nada aquí ¿me estoy pasando algo? si aquí lo que pasa es que no me la ha recogido no me tiene hasta cierto punto tengo que darle las gracias a Lara por este trabajo siempre ha creído en mí para los académicos de la universidad hacer películas era absurdo solo me veían como a una americana distraída que busca problemas con la cámara pero ¿sabéis qué? a la mayoría de las personas no les viene mal un poco de agitación en sus vidas y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces solo necesita un poco de ayuda para desatar su lado salvaje hemos vivido tantas aventuras juntas en ese viaje de mochileras a Bulgaria tenía que sacar las rastras para ir a las discotecas y el ascenso a la cara sur del Kilimanjaro lo único que Lara quería hacer era explorar las ruinas ¿quién iba a decir que nos encontraríamos con tantos chicos guapos? tengo la impresión de que esta expedición va a ser memorable Lara con su cuaderno y yo con mi cámara otra aventura de locos visor de documentos 7 de 7 tripulación del Endurance nuevo hallazgo Sam aventuras con Lara ¿qué habréis hecho allí en Kilimanjaro y todas esas cosas? esta es una aventura que las dos querremos olvidar bueno yo me lo estoy pasando bien pero bueno ellas son ellas si quiero olvidarlo bueno yo no me está gustando Tomb Raider Definitive Edition aunque ya sabéis cómo lo estoy pasando fatal por ser malísimo pero me lo pasa bien que me muera de miedo de inutilidad ¿se puede morir de inutilidad? bueno ahora se puede morir también de otras cosas ¿para dónde tengo que tirar? ahí va que susto me ha pegado que susto me ha pegado ven para acá mi pistola quiero quiero mi pistolita quiero mi pistolita y quiero disparar a alguien porque me va la la marcha que hombre pero ¿qué haces tía? que mal hasta que disparo te puede dar algo venga hombre es que no veis como yo para disparar no es mal que el piolet me ha sacado de y por ahí había otro que ya le ha alertado este o otro estos cuantos o 20 por lo menos ¿hay alguien por ahí? bueno tengo un rifle muy chulo y si le pongo silenciador rifle no 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 ya ve que me entere yo el silenciador ya lo tiene ya ¿no? me estoy liando a ver hay alguien por ahí ah mira mira donde está me está esperando creo pero mira mira hombre que malo luego decís que me cabreo conmigo mismo pero ¿cómo es posible que yo apunte tan mal? no hay nadie ¿no? si es que no puede ser si no puedo yo porque como me veo ataque un montón pierdo más que bala y bala yo quiero la pistola también que me gusta hay que ir para allá porque a mí no me está disparando nadie y no habrá que ir para allá a ver salta salta y no te tires que me gusta dar los botones que no son pistola no no te la guardes bueno a lo mejor no hay peligro no habrá peligro de nada eh cuidado aquí está muy rojo yo que sé dice que para allá a ver salta amiga saltar da experiencia también pues yo por saltar no se da hay algo aquí no hay nada aquí ¿qué quiere? ah que no uy huele a trampa esto ¿cómo que aquí abajo? no veo nada a ver jo cuidado esta no saca el arma o sea que no habrá nadie no sé cuidado eh suena suena ah allí allí adelante ¿no? allí allí dice que hay lo que sea bueno veo ahora con tira así le voy a matar ah sí está ahí está ahí no se ha guardado el arma la tía esta no hay nada por aquí no hay nada aquí para yo robar no hay sí sí tú aguanta que yo voy a ver si puedo recanear algo por aquí no hay nada no hay nada aquí ni nada vamos a ver ¿qué pasa contigo? aquí sí ya bueno vamos a morir chicos por el cahuetear porque mirad aquí una cosa eléctrica supongo que no lo podré abrir mira dónde está el amigo este no te veo ahora y si hace va a quemarse de aquí ahí ya vale 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 y si le disparo ¿qué pasa? le dirá algo no puedo dispararle jajaja no no puedo ir sí vale pero yo voy a ver que esto me gusta uy jajaja mira porque no he muerto ni se ha ido al agua eso el cable que dices tú que me has dicho una cosa que lo enganche eso con un gancho ahí está el gancho sí pues quiero el arco ¿no? el gancho no aquí no aquí no ¿para qué dice el gancho? ¿para qué se ilumina eso? ilumina esto y ya está solo eso para que no me lié yo vale y la tira ya me sé eso eso ya me lo sé hola ¿qué? ah un tubo hay un tubo mira 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 hay un tubo hay un tubo ¿subirme dónde? allí 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 precisamente allí a ver si me subo aquí y poder llegar allí bueno ¿pero qué va a subir aquí? supongo que sí o habrá algo ¿eh? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? estás ¿qué te pasa macho? me estás poniendo nervioso a ver esto ah mira mira vale 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 a ver si me puedo subir aquí arriba sin matarme que vea yo aquí mejor el panorama esto es como un circuito esto es como un circuito y si me subo a las escaleras les impulso creo creo pero ahora mismo yo he venido para acá he venido para acá no no porque no se ha parado antes cuando hemos hecho lo otro a ver a ver si vamos a ver vamos a ver me voy a marear me voy a marear dando vueltas aquí porque esto es que es que lleva hasta más que hasta el final a tope a ver ahora estoy lejos estoy lejos y tengo que llegar a esa escalera pero a ver no llego ahí veis no llego ahí aquí no vale baja 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 eh que ha pasado porque hace todo y porque no has llegado una vez no sé que cosa más rara no bueno pero hemos llegado la suerte de tonto madre mía eh que pasa la suelo ah bueno que se va a matar vale lo tengo sí que tiene que tiene a ver a ver a ver a ver a ver tiene que volver otra vez ahí vale porque ahí donde hemos llegado antes hay que dejar en el centro como va a piñón fijo si de impulso el carril ese llega hasta aquí a la izquierda no nos vale si de impulso aquí y luego el trigo para acá tampoco nos vale hay que echarle para adelante para adelante para allí para el principio creo eh lo mismo no pero yo mi lógica ahí va dispara hombre mi lógica ya sabes que no hay no va ah si si va mi lógica ya sabes como es no veis entonces ahora aquí hace tope se queda en el centro y va allí va a ir del laberinto veamos no parece muy ah si es verdad pero mi lógica ya sabes que va como el culo vale salta para abajo vale y ahora estamos en el carril bueno creo bueno voy a ponerlo de aquí a ver si me estoy mirando a otro lado el carril bueno ahí si no vente para acá dispara no me ponga nervioso creo que es esto a ver ah bueno creí que lo rompía no pero está el gancho metido ahí no lo que se trataba es que del gancho vale está ahí como un tren parece un tren así como los enganches de los trenes yo que sé por decir algo vale pues ya está a ver si puedo ahora disparar no así puedo echarlo para atrás estaría bueno que no pero vamos este cacharro es bueno la herramienta ajá pues si no nos quita la electricidad y todo y donde está y donde está lo que enganchado que no está ahí que ha pasado se ha partido y ya está no está ahí aquí al lado vale pues vamos para adentro esto y mi pistola que por si acaso va solo esto va solo eh tienes las herramientas vaya por fin te impresiono vamos a sacar de eso uy está chungo chungo bueno creo que ya no podré bailar más eh anda ¿qué haces? nos vas a matar Harry Potter no mira Harry Potter está haciendo más que él no coge las herramientas no me iré sin ti no todos los días alguien como yo puede ser un héroe pero ¿qué pasa? no puedo y entra las armas de esas que los demás cuentan con nosotros toma ahora que duro que Harry Potter pero y ella matando a 20.000 en todo en todo el juego y ahora nos dispara pero ¿qué pasa? no tiene lógica él me parece que Alex ya Alex Harry Potter uy uy ¿qué hace? ¿qué hace? ¿por qué me? bueno 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 me he tirado quizás antes de tiempo me he dado al que está cuadrado madre mía hostia que guay qué chulo chico pero vamos a ver qué lógica tiene esto si llevamos todo el juego matando a miles y ahora que está Harry Potter ahí en comprometido y ella tiene armas a punta pala porque tenemos la arma ¿no? si tenemos la arma no si ya así de la forma que la ha hecho ahora ya se ha hundido ahí el amigo de Harry Potter y su Titanic ese pero ¿cómo hace esto del juego? eso no tiene lógica ¿eh? y el único que ha matado a gente también bueno también el viejecito era bueno pero vamos no habrá aquí nadie ¿no? todavía está aquí el gordo este venga no he gastado lleno tú no me das nada tú no me das nada no he gastado vale ni nada si no me han dejado disparar uy el agujero ah mira aquí sí bueno ¿y ahora qué? para allá para allá para allá para allá ¿hay aquí alguna cosilla escondida? estos son sitios para muy buenos para esconder cositas pero no me han hecho caso ¿cómo salimos por aquí? eh aquí no no hay nada ¿no? no hay cosas ocultas ah mira por aquí sí podemos subir uy 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 se me van los joysticks ¿eh? se me van no controlo yo el joystick eh que bien lo digo vamos a ver súbete y ahora el cacharro este vamos a estrenarlo pero no veo puedo ¿cómo dirijo yo esto? la vista ay mal y ahora me salto ¿no? uy que mal no los botones esto no no los controlo ¿eh? y ahora para allá para allá bueno pues usamos nuestro cacharro este ¿no? ahí que no veo con la floresta no me marca ah sí sí me marca vale pues venga vámonos cuadradito acelera a tope ojo que potencia una cosa aquí abajo hay algo ¿no? mmm mmm pero aquí hay alguna sorpresita o el adorno tírate 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 no te tiras me voy a matar me voy a matar uy 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 pero ¿por qué no te tiras suavemente? que estás loca perdida aquí ni nada ¿y por qué hacen esto? si no va a haber nada aquí ¿por qué ponen una escalada y una historia? ahí hay algo creo no pues vayan pues ahí se ve en el fondo detrás de la pared se ve algo pero yo que sé no la veo lógica ahora mismo ¿eh? mmm guardo guardo no tengo equipo y nada bueno pues no pasa nada chicos no tengo nada ni resto ni nada claro que no he matado a nadie prácticamente y no me ha contado si claro si los que he matado han desaparecido y solamente el gordo me ha dado la máquina esa eso sí me la ha dado pero ni habilidad ni nada bueno habilidad no ha hecho nada bueno pero restos tampoco pues perfecto pues aquí dejamos la partida chicos el capítulo no sé si ya corto o largo será largo porque me enrollo mucho pero bueno aquí estamos dispuesto a a morir otra vez cuando sigamos y nada pues cuidad mucho chicos y saludete es y saludete y saludete y saludete Gracias.